Hola amigos de YouTube, hoy les vamos a traer un nuevo tutorial de cómo configurar la caja de claro y saber la clave de esta cajita de claro. Si tienen una caja negra o gris, les enseñaré la clave para poder configurar esa caja o poder entrar a ella o acceder a ella. Agarramos nuestro control y le damos a menú. Luego que le damos a menú, si queremos configurar en el caso de configurar la de fábrica o en este caso para no configurar esta caja de fábrica le daré las dos claves que se utilizan para entrar a la caja gris y a la caja negra. En el caso de la caja negra que es este video vamos a utilizar la siguiente clave 1, 3, 5, 4 y vieron cómo entró esta caja y podemos configurarla y restaurar esta caja de fábrica a veces tienen cierto problema y debemos de hacerlo. En el caso de la caja gris de claro vamos a utilizar la, vamos a utilizar la numeración 1, 3, 1, 3, 5, 7 No lo hago porque esta caja es de color negra pero esa es la clave de configurar estas dos cajas 1, 3, 5, 4 para la caja negra y 1, 3, 5, 7 para la caja gris Espero que este video ha podido ayudarle a solucionar su problema Es cuanto y deje los comentarios debajo del video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!